No, la primera fiesta de los mil tambores era bonita y se andaba aquí en el centro, en el plan porque era sartía, limpia, era bonita porque se hizo con pura gente de aquí, la primera se hizo de Alparaíso ahora como le han dado mucho auge a los mil tambores viene mucha gente de afuera, mucha gente que viene a ensuciar a ensuciar los Alparaíso, pero los primeros mil tambores fueron extraordinarios no hay nada que decir Claro, es asquerosa la cuestión, es repugnante porque uno llega los dos días a trabajar acá el día lunes y aquí puta, tal que oscodiano de mi vecina que es desagradable tanto para ella como mujer, como dama y para uno, uno un poquito más duro pero también uno lo mira desde nuestro punto de vista de que ya es demasiado porque si fueran las cosas bien hechas, limpiecitas, como corresponden yo creo que no habría problema pero el problema radica ahí, en la suciedad que es para divertirse y todo, pero no para dejarla cagapo que está todo bien así, es para salir, para celebrarlo y todo Pucha, yo siento que es una fiesta muy buena que trata de culturizar a las personas si el tema de lo que tratan de la basura las mismas personas que vienen acá al puerto a carretear, a ver lo que es cultura a ver los distintos talleres de los mil tambores deberían concientizarse un poquito más y traer sus propias bolsas y así no dejarnos toda la cagada acá en Valpo porque de verdad nos dejan la cagada dentro de todo lo que hacen los mil tambores yo encuentro que está súper, súper bien una buena actividad que se hace en Valparaíso algo bonito que se muestra que no todo es delincuencia no todo está mal catalogado dentro de Valpo sino que también hay que rescatar que hay muchas cosas buenas la actividad es realmente hermosa pero después queda el destrozo total total, total de cuando termina el carnaval botella, alcohol, droga, inmundicia, pichí, caca todo eso se genera en esta parte ahora conozco el carnaval mil tambores hace bastante tiempo conozco también las organizaciones que están detrás de mil tambores y es importante resaltar que las organizaciones no solamente organizan mil tambores sino que son agrupaciones varias agrupaciones que durante el año desarrollan actividades culturales que benefician a las distintas comunidades donde estas se activan entre esas el Centro Cultural Playa Ancha el Centro Comunitario Las Cañas y muchas otras más no solamente formar gente y preparar algo para mil tambores significa también entregar una actividad durante el año a la cual participan niños y niñas jóvenes que se suman hacer una actividad saludable alejarse de cosas como las drogas alejarse de cosas como la delincuencia y a participar más bien de actividades artísticas, culturales es un poco el corazón dividido porque la fiesta de los mil tambores es una fiesta bonita que atrae comparsas de distintos lugares de Chile y también de los cerros de Valparaíso y eso es un trabajo innegable o sea, realmente es una expresión y un trabajo que se ve que es de tiempo en algunos casos de años pero que al mismo tiempo genera un impacto negativo una externalidad negativa a la ciudad si me dice usted llevaría a su hijo a ver las comparsas sí, yo lo llevaría y le gusta lo que pasa después no, me carga entonces no sé salomónicamente cómo uno pudiera mantener una bonita expresión cultural sin la externalidad negativa a la ciudad entonces yo no sé si la discusión es sí al carnaval o no al carnaval sino que el carnaval de qué manera ¡Suscríbete al canal!